En respuesta a las necesidades de la población, la presidenta municipal Ilicampos Miranda dio el banderazo para pavimentar 680 metros lineales sobre la avenida Diagonal 65 entre la CTM y Colosio. La obra, que evitará el congestionamiento de la carretera federal a la altura de la avenida 28 de julio, beneficiará a 333.400 habitantes. La inversión de 29.989 millones de pesos proviene del recurso federal para ser ejercidos por el gobierno municipal a través de una licitación pública nacional en impulso a la transparencia y confianza del uso de los recursos públicos. La presidenta municipal afirmó que nuestro compromiso es servir y trabajar, escuchando a las y los solidarenses, quienes piden que generemos vías alternas, como esta avenida Diagonal 65, que servirá de desahogo del cruzamiento de la avenida 28 de julio con Boulevard Playa del Carmen. Además, será una arteria con diseño amigable con el medio ambiente, preservando el cenote e incluyéndolo como parte del paisaje urbano. Añadió que con la obra se demuestra que la infraestructura es calidad de vida, pero también un factor de desarrollo urbano y vivienda al proteger un cenote y su acuífero subterráneo. El presidente del Comité de Obra, Ignacio Balbuena, aseguró que la obra brindará mayor calidad de vida a quienes viven en la cercanía, pero también fluidez vehicular al transitar por la zona. Para Notivision, Leonardo Hernández.